Increíble la que montaron Avery y Tío Increíble Ah, hay notas Esta es la que ha leído Elena antes Si, en nombre de Lord Avery Queda invitado a mi mansión mañana a atardecer Ha llegado la hora de cesar las hostilidades Y reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad Tomas Tío El segundo de Avery Y los dos únicos que se salvaron ¿Has hecho un dibujo? Honor entre ladrones Esa, honor entre ladrones, tío Que bueno, tío Muy bueno, eh, muy bueno, tío Muy bueno Bien, eh Es que es la última cena Versión piratas, eh Y con todos muertos Vale Vámonos a la mansión de Avery Eh, aquí arriba Espacio Espacio, no, aquí vamos a tope Madre mía Bueno, pues igual nos vamos a tope Estoy bien Lo tengo Si Eso parece Eh, si, supongo Que pasa Cuidado, cuidado ahí Lo más difícil de la escalada, tío Entiendo yo que son las superficies resbaladijas No te puedes agarrar bien Hay cañones aquí Hola, aquí hay algo, un tesoro ¿Por qué me he dejado llegar hasta aquí si no hay nada? Ah, si hay, si hay Tranquilidad, si hay Tienes fantazón Sí, un poco malo sí que ha sido Yo no me he reído Eh, vale Ahora se me hicieron problemas, eh Se me hicieron problemas Qué ostentoso es todo aquí ¿Por qué no mató a Thomas Teele? ¿Eras un mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoico? Me recuerda a mi primer empleo ¿Con qué productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho ¿Trabajaste en un macho Nacho? Fue en el instituto ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata para mí No me he dejado tirarme Era gerente de un macho Nacho Ten cuidado, ¿vale? No me he dejado tirarme porque estaba hablando Efectivamente Joder, este elefante es como el que acabamos de conseguir De tesoro Pero el nuestro era azul No sé si de zapiro Mira Voy a irme con Con el revólver este Sí Ojo Los huellos van a ir en esta dirección ¿Pensarás que son fantasmas de piratas? Es un colesón ¿Se han tirado por aquí los huellos? Oye, vamos Sí Habrán subido Sí Joder, se le miran desde aquí No sé No he mirado el resto de la mención Pero tampoco creo que haya mucho más que ver Por ahí, ¿no? O no A ver Las últimas huellas Estaban justo antes de cruzar, ¿no? ¿Van hacia abajo las huellas? No Van hacia abajo las huellas Sí, sí Se llevan hacia abajo Pues ahora voy a entrar Está interesante el tema, ¿eh? Sí No voy a entrar ese ni caso Lo que pasa es que se va a ir acercando Bueno Vale, vale, vale Se complica esto, ¿eh? Se complica esto, ¿eh? Se complica esto, claramente Madre mía, me he librado No me preguntéis cómo, ¿eh? Coge el arma, coge el arma Pues tampoco es tan útil esto, ¿eh? Esto no ha acabado, ¿oíste? Ni tanto que no ha acabado Hostias Me he quedado sin balas Qué bien, oye Tío, una cosa que no me gusta en esta enchante Es que no puedes devolver las renadas, tío En el 3 sí podías, tío Es que en el 3 recalqué yo las renadas Como un punto muy a favor de ese juego Y en este no me puede devolver las renadas Es una mierda, tío Vale, no voy a coger eso Tío, es que no mata, tío Es que no mata, tío Es que aguanta mucho Es que aguanta muchísimo, tío Venga Voy a cambiar el de arma A ver si esto tiene más munición o algo Por lo menos Esto es semi-automático, tío Esto es semi-automático, eh ¿Dónde estáis? ¿Dónde ves? Sí, Elena Tú no vayas a coger armas del sol, eh No, no Tú sigue tirando con la pistolita de mierda Para que se que te pase algo ¿A mí no me voy? Sí, Elena No me voy Pero ¿cómo que izquierda? Pero tú no puedes hacer nada, Elena Aunque tengas una pistola de mierda No sé, dispara Mata a lo Si lo tienes en elante Aquí no la nota Increíble que casi me matase un tío Porque Elena no hace nada Porque es la razón por la que me habrían matado No por otra cosa, vaya No sé, pero es que han salido de partes de la mansión donde hemos estado nosotros ¿Dónde estaban escondidos? No, no ¿Dónde estaban escondidos? Sí, se puede saber Esto es humanizante, tío Da igual, voy a seguir con este arma porque me gusta más Vale, vamos allá ¿Lista? Me ha gustado el arma este No, no, no sé si lo he utilizado en algún momento ¡Anda! Muy buenas ¿Qué pasa? Es una carta Firmada por Avery ¿De veras? Léela Mis leales súbditos Ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso Debemos preservar sus riquezas Ese traidor de tío conoce nuestros secretos Y sin pausa Destruir la presa Limpiar Nueva Devon Vamos allá Ajá Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo Tío y Avery se traicionaron ¿En serio te sorprende? No, supongo que no Aquí tienes A mí no me sorprende la verdad Bueno Eh, bueno No vamos a leerlo porque lo acaba de leer Elena Y además yo me he silenciado para que se sentase perfectamente Busquemos el pasadizo Aunque supongo que eso es lo que están haciendo Nadine Con Rave Y con Shaman Digo yo, vale No hay más huellas Si, eso es lo que estoy haciendo Echame un vistazo aquí arriba Hay un tesoro aquí ¿Solo un tesoro? Parece que es solo un tesoro ¿Aquí hay algo? Pues eso es lo que tenemos que buscar Esto puede que tenga Algo que ver ¿Será un interno? No No Más maduro quizás Nate Sí ¿Has encontrado algo? Eso creo Qué bien que lo encontrasen por nosotros ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella en San Puntado Donde debería estar libertad Y apretado Estupendo Pues sí La carta decía que Avery estaba tratando el tesoro a su lado Sí Pues Creo que eso ya no importa Hombre, ya que estamos aquí eso importa, ¿sabes? A ver, Nate Por cierto, el que estaba muerto ahí antes era Tew, ¿no? Estaba Tew Digo yo Voy a pensar que sí La cabeza Sí Pero acá está ¿Era eso o era un subtito de... De libre? ¿Hasta dónde llegará? Vamos a descubrir Sí, ya nos queda otra Capítulo 19 El descenso de Avery Vamos a ver qué encontramos Por aquí Bueno Huellas Por aquí hay más huellas, ¿no? Ojo Dale, dale Tío, que le estoy dando al mando Que voy a reventar el mando Madre mía En la sofá Son menos golpes, ¿eh? Mucho menos Sí, son un poco... Son un poco brutos Mira Pues no hemos hablado nada con la internet Mejor Hostias Pero Sam y nosotros consiguieron cruzar Debemos repetir lo que hicieron Hostias Pero habrá alguna forma Hostias Pues así no es Así está claro que no es Ah, vale Joder, joder Que viene el camino marcado El mercado Pero esa gente ¿Cómo ha venido por aquí? Esto no me gusta, tío Me gustaría saber Por qué es en este orden Por qué este camino Me gustaría haber hecho a mí este puzzle Pero venimos aquí ¿No lo encontramos hecho? Nos libramos No, no me ha molado a mí esto, ¿eh? No No me ha molado a mí esto De que vayan delante Y han resuelto ellos el puzzle Y nosotros solo habíamos tenido que pasar No, no me ha molado Había visto esto por aquí Pero por ahí no va a ser Por arriba ¿Hay que subir? No, no hay que subir O bueno Si hay que subir no se puede ¿Tiene pinta? Ojo porque ahí ¿Vais a conseguir levantar eso? No 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 va a conseguirlo Habrá que buscar otro camino Habrá que buscar otro camino Y me está señalando claramente Esto de aquí Tío, ¿en serio? Tío, ¿en serio? ¿Qué pasa, tío? Sí, sí, dale Porque yo estoy reventando el mando Saca, saca el mechero, crack Ah, muy bien Nos vamos a quedar sin luz De verdad Vamos allá Uf Vale Lo siento Tengo un segundo Por favor, tío Esto es surrealista De verdad Estamos jugando a esto Hola ¿Están sin luz? Sin linterna Sin mechero ¿Por aquí dónde? Si no veo nada Y suena la música ¡Hombre! Gracias Sí, menos mal Porque no se veía una mierda Pues aquí arriba Pero sí Estaba clarísimo Que era aquí arriba Sí Vamos allá Bien Arriba Vale Gracias Sí Bien por decir algo Vale Tenemos que llegar A ver A ver Mejor a dónde estaban ellos Que parece que se está ahí Pues son cadáveres Esto Da miedo Las manos Que me robaron Vale En este punto ahí Verini simulaba este recuerdo No me gusta este sitio A mí tampoco Salgamos de aquí Sí Salgamos de aquí Sin salida Ya Que bien Nunca elijo el camino correcto Siempre elijo el camino Sin salida Ilumina Ilumina ¿Qué? ¿Patíbulos? ¿Qué? Se dice patíbulos ¿Este está seguro? Sí Mira tú la listilla Patíbulos Me acabo de rayar muchísimo ¿No? Hostias Se ha acabado de suener Es un lobosio ¿Qué ha sido eso? Una pregunta Sí, sí Una trampa Pero es que aquí va a pasar lo mismo A ver Explotar Explotar Va a explotar Al momento ¿Esta no explota? Vale, sí, sí Con esa tenía que ir para adelante Vamos, se lo ha tenido que comer No, no es un atajo Es el único camino que hay Vale Más cadáveres Sí, eso parece Los corazones Que Se me lucieron ante a mí ¿No? Vale Vale Seguimos con vida Es lo importante Madre mía con las momias Vale Vale No, no Y estar a punto de morir tampoco ¿Estás bien? Bien Pero ojalá tuviera tapones para los Estoy gritando Es buena idea acercarse Sí Y Eider se nos ha puesto ejército Pero esta momificación no fue Ya sabes Voluntario Vamos a bajar aquí Pues No Bueno, como bajar he bajado ahí Pero No es por ahí Será por aquí Veo luz Luz azul Luz de la noche, ¿no? Eso es Eso es la salida Bueno, retomamos el rastro Y es que ya está en puerto Prepárate para pelear Sintra Espera eso Y va a por mí ¿No? ¿Quieres que no? Por ahí no se puede salir No, por ahí no se puede salir Porque no hay que salir Hay que seguir el rastro El rastro que está por aquí Supongo que no estaban prestando atención No hay rastro de sangre Tiene que seguir la huella Snake ¿Soy muchos? ¿Soy muchos? ¿Soy muchos? Porque no me apetece estar matando a mercenarios, la verdad Venimos ya de un conflicto importante Como para estar Otra vez Contra vosotros Venga No he dado Me queda una bala Vale Se pone la cosa seria Hola, ¿qué tal? Están pesados, ¿eh? Vale Me he puesto serio, ¿eh? Ya lo veis Trae, trae Munición de la RX Trae, que la RX Mete, mete pero bien A tu casa Hola Hostias No sé que ha pasado ahí Pero yo me He rodado sin querer He explotado ahí algo Hombre, has hecho algo Elena Has cargado uno Al que le quedaba Una bala Ah, he cambiado de arma Bueno No me parece mala idea Porque ya Todo sin munición Que me hago la secundaria Vale Vale Joder, tío No me he dado cuenta Que estaban las momias ahí Las momias se activan también Si pasa a él, ¿no? Deja el roto, ¿eh? Vale Por una vez aprecio las momias explosivas de Avery Pues no las aprecies tanto onda Que... A mí no me hace mucha gracia Las pocas que hablar mal No sé ¿Cómo será el árbol de Navidad de este día? No veo pisadas 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 Vale, a ver si podemos alcanzarlos Sí, estaría interesante alcanzarlos Hola Oye Parece que esta da la vuelta, ¿no? Eso parece Sí, pero por aquí ya hay camino Este era uno de los tipos de Avery Los muertos no hablan Ese camino está cerrado Por un momento pensaba que podía engancharme ahí arriba Pues no sé qué camino habrá que seguir Hola, ¿qué tal? Están muertos estos Este camino está cerradísimo también Y dinamita no tengo Ah, había un segundo camino Pero esto con esta Sí, sí Esto es lo mismo Por aquí no es Por aquí ya tiene que ser Pues sí, tiene toda la pinta de que fue esa pelea Una nota Y una llave Le damos la nota A ver qué es eso Teniente Barton En estos mismos momentos Avery prepara su escapatoria Si permitimos que abandone estas costas Desaparecerán más allá de todas Junto con nuestro tesoro Esta llave maestra abre las puertas De los túneles más profundos Más tened cuidado, teniente Pues esperará que lo persigan Mientras usted y sus hombres Exploran los túneles Yo tomaré un pequeño destacamento Por el valle Para cortar su vida de escape Si el buen dios nos concede la victoria Mañana al alba Volveremos a ser piratas Y partiremos rumbo a puertos desconocidos Con el oro en la sentina El trapo al viento Y libertad Para vivir como nos venga en cara Buena suerte Capitán Thomas Tío Y el Teniente Barton Pues no sé si Supongo que estaba con Con él Con Con Avery Sí, hay unos símbolos detrás Que Ojo Muerte a quienes se alejen del camino Y vemos el símbolo de arriba a la izquierda Que es el de Avery Y vemos que una de las cuatro casillas Está marcada con Con una calavera Como Como Un símbolo de muerte De la muerte Y los otros que no sé Quienes son Supongo que serán símbolos de otros piratas Pero no sé ahora mismo quienes son Tienen también marcadas algunas muertes No mías Pero parece que este no explota Pues igual sí explotaba No, pues igual sí Igual Igual sí que explotaba Vale Que explote Que explote Explotaba, explotaba Pues no Pues no Pues es que explotan en el orden Que les da la gana Porque he pasado por delante de esa No he explotado He pasado después Sí he explotado ¿Cómo es esto? Por aquí no me había metido antes creo Pero tampoco hay nada A ver ¿Veis? Explotaba en el orden Que les da la gana, tío No, no se abre ningún camino Vale ¿No explotan? Pues no sé por qué no había explotado Igual es por donde estoy pisando, tío No sé por qué no había explotado Parece que explotan según donde empieces O sea, que salga aquí ya Lo que no sé es cómo voleran Sigue vivo Aquí cae agua Bueno, pues cuatro Tesoro No hay nada más aquí Nada más que un pirata muerto Vamos Por este lado Sí, sí Si no para de bajar Deja de mi vida Vale, 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 vale No hay huellas Pero sí hay notas Esto es esto de aquí ¿Era esta por detrás? ¿No? ¿Era esta por detrás? Ahí está Vale Ahí estamos Vale Tenemos la cruz Lo primero que hay es la cruz ¿No? ¿Me equivoco? Vale De la cruz es buena La de arriba a la izquierda Esta es la calavera de Ivory Pero la calavera está al revés Es decir Con la calavera al revés Tenemos que La que te mata Es esa de ahí de la esquina Entonces Por aquí Por aquí Y por aquí De momento De momento Y ya de la cruz No podemos ir más Ir para atrás No tiene ningún sentido ¿Vale? De la cruz no podemos ir más Porque de la cruz Hemos visto antes Que no es la opción De la cruz hemos visto Que solo es este hueco Entonces es por aquí arriba seguro Pues no Pues no es por aquí arriba Pues igual tengo que saltar No lo sé Joder No me toquen los huevos Estas y estas son buenas Vale Otra opción Claro Otra opción es La de arriba a la derecha Bueno Otra opción es seguir por aquí Claro Que también se puede ir por aquí Ahí está Ahí está la de adelante Eso me pasa por no haber mirado la otra Por aquí puedo ir de momento De la cruz Ya no tiene ningún sentido seguir Y las naves Las dos de abajo son buenas Esta y esta son buenas La cruz La cruz no tiene ningún sentido aquí En esta de aquí Es esta de adelante Y ahora en este de Iberi La bala es esquina derecha Puedo ir aquí Aquí y aquí Sí Y antes Antes he muerto Porque pensaba que solo era un camino Válido Si solo hubiese sido un camino válido Era ese seguro O bueno No, no tenía por qué De hecho no Si era un camino solo válido Yo pensaba que era ese Pero no tenía por qué ser ese De hecho no era ese Aquí parece que ya Dejan de ser explosivas Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad